Llega a Colombia el EPMR, el primer foro de marketing relacional. El foro de marketing relacional es un evento al que el Politécnico Gran Colombiano se ha unido fundamentalmente porque está mirando tendencias de lo que se está haciendo en el mundo del mercadeo hoy en día y que es necesario entender para que la academia también haga sus propias evoluciones. El cliente busca soluciones, busca productos, servicios a precios razonables y la relación en definitiva lo que logra es hacer sentir al cliente más comprometido. La forma de rentabilizar el marketing relacional yo le llamo es mover la rueda, convertir la información que tenemos en ese Big Data y en ese marketing relacional en verdaderas oportunidades de desarrollo del negocio, de conocimiento de clientes, de hacer crecer la compañía, haciéndole llegar al cliente ofertas adecuadas, ofertas que él esté esperando por el canal adecuado y en el momento adecuado. Para el Politécnico Gran Colombiano hacer presencia en este tipo de eventos es importante, primero porque los autores que asisten al evento necesariamente son personas que conocen nuestros programas, conocen nuestras posibilidades y seguramente se pueden interesar en todo el desarrollo del mismo.